A fin de verificar el número e identidad de los pasajeros que viajan en vuelos privados, el Consejo de Seguridad Pública del Estado ordenó instalar filtros de revisión adicionales en los aeropuertos de Coahuila. La medida incluye la revisión exhaustiva de los vuelos de carga, lo que ocasiona retrasos y pérdidas de tiempo y combustible. El director de Servicios Estatales Aeroportuarios, Luis Gerardo García Martínez, confirmó que desde la semana pasada recibieron la instrucción de instalar los operativos con la participación del Ejército, Policía Federal y la Dirección de Aeronáutica Civil. En un recorrido realizado por las instalaciones del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, se pudo constatar la presencia de autoridades de al menos seis dependencias federales y estatales, desempeñando tareas de supervisión dentro y fuera de las unidades aéreas como de las instalaciones. Agentes de la Secretaría de Administración Tributaria o de la Aduana, personal del Instituto Nacional de Migración, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Dirección General de Aeronáutica Civil, servicios estatales aeroportuarios, Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Tan solo entre las 4 y 5 de la tarde del viernes 26 de agosto arribaron cuatro aeronaves privadas, tres internacionales y una nacional. En la primera unidad que aterrizó procedente de Estados Unidos, la revisión consumió más de 45 minutos en pista y al menos otros 20 más en revisión interna de equipajes y cargamentos. Según se pudo constatar, dichos protocolos y filtros generan retrasos tanto en la entrega de cargamentos como en el arribo de pasajeros en vuelos comerciales y privados, ya que llegan a pasar más de 50 minutos en la unidad antes de poder continuar con su itinerario.